Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y sin freno, se relaja y vamos a continuar con esto que es plus, no la verdad no se que reyo sea, vale, plus cuan, no tengo ni idea, vamos a darle a empezar y vamos a ver que Êgamos ido a un bar Bebeolas en pasado, vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto Ok, o tenga, tíamos ido, habíamos ido a un bar, vale, vale, habíamos ido, ok, a un bar vale, vale, perfecto, perfecto, vamos lento, vamos lento Habíamos ido a un bar ¿En serio puse risas? Yo soy muy dislexig facultad Yo pensé que ya habíamos conversado sobre esto, ok, vale, yo pensé, ¿dónde está? Yo pensé que ya habíamos, ok, conversado sobre esto, sobre esto, ok, yo pensé que nosotros ya habíamos conversado, es casi lo mismo, vale. Él ya había ido, ok, él ya había ido, tía, vale, había, ok, vale, vale, yo pensé que usted ya, que usted había, perdón, conversado con él, ok, yo pensé que usted había conversado con él, yo, yo, no, ni siquiera, bueno, yo pensé que usted había conversado con él, vale. Ella había errado, errado sería, sí, errado, la ruta, o sea, equivocado de ruta, básicamente, ok, ella había errado la ruta, vale, 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 más o menos, más o menos. Yo pensé que había habido algo especial. Yo pensé que había habido. Habido. Ok, había habido, no es algo, no explora nada, ok, algo especial, yo pensé que había habido, no, yo pensé que había habido algo especial, ok, 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 no sé. Yo pensé que había habido algo especial entre nos, ok, yo pensé que había habido algo especial entre nos, no sé por qué lo dije en español, yo pensé que había habido algo especial entre nos, ok, entre nosotros. Nunca me había achado velho hasta aquel momento, yo nunca me había sentido, ok, vieja antes, hasta aquel momento, también puede ser, hasta aquel momento, o antes de aquel momento, hasta aquel, ate, hasta, sí, 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 vale, vale, perdón, 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 estoy bastante mal en el portugués, sinceramente, ok, aguarda que se vea el guardia, ok, fue a ver qué había acontecido, qué había sucedido, ok, vale, ok, el guardia, no está el guardia, el guardia fue a ver qué había sucedido o acontecido, acontecido puede ser, básicamente, sinónimo sucedido, así que está bien. Eso nunca había sucedido conmigo, eso nunca había sucedido conmigo, ok, no había habido bajas, felizmente, ok, no había habido bajas, felizmente, ok, no había habido, sigo insistiendo que la había habido, si es un pleno, si es un pleno, no es un pleno, había habido bajas, ¿vale?, bajas, felizmente, ok, yo ya había, eh, hallado, achado, achado, que sea, hallado, sí, pensado, él, 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 muy interesante, bien interesante, algo así, y yo ya tinha achado él bien interesante, ok, ya, yo ya lo había hallado a él bien interesante, sí, es que está un poco raro como está escrito, yo nunca me tinha achado famosa hasta aquel momento, comparado en el español, creo está, como se dice en portugués, está bien escrito, pero yo como estoy medio güey, ok, yo nunca me había hallado alguien famoso, no me hallado famosa antes de aquel momento, yo no había creído famosa, ok, ok, ese achado, achado, hallado, pensado, pensado, si podrá traducir como pensado en este caso, pensado famosa antes de aquel momento, ok, yo nunca me ha, tinha achado famosa hasta aquel momento, vale, 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 yo no había conversado con nadie sobre eso, ok, yo no había conversado con nadie, ok, sobre eso, bien, 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 él había ido para la galería, ok, está bastante fácil, por lo menos está, él tenía ido para la galería, vale, perfecto, él fue a ver lo que tinha acontecido, él fue a ver lo que tinha acontecido, él fue a ver lo que había sucedido, lo que había acontecido, vale, habíamos ido, ok, no le voy a poner risas otra vez, habíamos ido, ok, donde está, ido a un bar, ok, ok, está sencilla, no sé por qué me equivoqué, la verdad, tal vez porque me acabo de despertar, pero bueno, eh, sí, me acabo de despertar, ok, le damos aquí a continuar, ahí tengo puesto el bloqueo, perdón, ok, le damos aquí, vale, 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 perfecto, lo equipamos, perfectísimo, perfectísimo, vamos a irnos directamente a otra, obviamente, ok, nosotros habíamos dado la solución, ok, vale, perfecto, nosotros habíamos dado la solución, ok, ok, bien, bastante sencilla, creo yo, vale, perfecto, yo había conocido muchos escritores, perfecto, yo había conocido, ok, donde está, conocido muchos escritores, está bastante fácil, bastante sencilla, vamos a irnos un poquito más rápido porque la primera sí estuvo como que de bloquear, nos tíamos dado limonada a usted, nos, nos tíamos, tíamos dado, ok, dado, eh, limonada a usted, Nosotros habíamos dado la limonada, te habíamos dado la limonada, habíamos dado limonada a usted, sí, casi lo mismo. Él ya había sabido sobre la reforma, ok, él ya había sabido, ok, donde está sabido, aquí está, sobre la reforma, sobre la reforma, ok, vale bastante fácil. Mi hermana había hecho aquella saía, saía que es, aquella falda, ok, vale, hecho, hacer, ok, mi hermana, ok, había hecho, había hecho aquella falda, ok, ok, bien, perfecto. Nosotros habíamos conocido este artista, nos tíamos conocido este artista, vale, más o menos, más o menos. Él ya había tenido dos carros, ok, él ya había, había tenido dos coches, dos carros, dos coches, es sinónimo, pero como se escribe carros, lo traduzco como carros, más fácil. Yo había vindo, que es vindo, venido, ok, de la playa aquel domingo, yo había venido de la playa aquel domingo, ok, perfecto. Yo había venido, ok, de la playa aquel domingo, bien, 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 bichosos aquellos que vienen a la playa, no lo disfrutan, pero bichosos. Nos tíamos dado amor a você. Nos tíamos dado amor a você. Ok, nosotros habíamos dado amor a usted, o le habíamos dado amor, vale, cuando la quieras poner, vale. Ok, acuérdense que la terminación e-i, ya lo hemos visto, que es de en pasado, vale, como el pregunté, soñé, cosas así en los verbos. Terminación e-i normalmente, creo que no siempre, pero he visto que la terminación es más o menos así, vale. Yo pregunté si él ya había falado, que sería falado, hablado, falar, sí, hablado con ella, bueno, lo demás, lo de ado, ado, y creo que está normal, vale. La terminación es normal, así que no hay tanto problema. Con ella, vale. A ver, yo pregunté si, si él ya había hablado con ella, vale, vale, vamos irnos poco a poco. Minha mãe tinha feito aquele vestido. Mi madre había hecho aquel vestido, ah, mi mamá tinha feito aquel vestido. Vale, perfecto. Estas personas nunca habían tenido un computador. Estas personas nunca, nunca habían tenido un computador, está bastante fácil. Estas personas nunca habían tenido un computador, un computador, lo puedes decir como quieras, vale. Él tenía vindo para el hotel. Él tenía vindo para el hotel. Él había venido al hotel, o para el hotel, vale. Tinha conocido su primo. Había conocido a su primo. Había conocido a su primo. Ok. No hay tanto problema, creo yo. Ninguém tinha feito un filme todo por computador. Nadie había hecho una película todo por computador. Nadie había hecho una película todo por... Sí, sí, sí. Ningún tenía feito un filme todo por computador. Toda la historia, vale. Nos ya tínhamos falado sobre eso. Nos ya tínhamos falado sobre eso. Ok, nosotros ya habíamos hablado sobre eso. Yo aún no había hablado con él. Yo aún no había hablado con él. Y siguen insistiendo el yo, no me lo agarra. Yo. Él no había tenido tiempo de hablar con usted, vale. Él no tenía tiempo de hablar con usted, vale. Bastante fácil, bastante sencillo. Ok, ahora sí lo difícil. Yo había venido a la playa aquel domingo. Ok. Yo. Yo. Tía. Tía. Vindo. A praja. O da praja. Da praja, más bien. Da praja. Praja. Aquel domingo. Mais o menos, mais o menos. Nosotros, ok. Nos. Nos. Tíamos. Tíamos dado. A solución. 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 Bueno, más o menos. Ok, perfecto, perfecto. Bastante fácil, bastante sencillo. Uy. Sencillo, sencillo, entre comillas. Lo que me aventé a 11 minutos. Vamos aquí a continuar. Y vamos a dejarlo. ¿Por qué me dice que lo tengo bloqueado? Si ya lo tengo desbloqueado esto. Ya lo acabo de quitar. Pero bueno, me imagino que tengo que ponerlo a actualizar. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero, espero realmente que les haya gustado. Y bueno, pues ya saben, si les gustó. Si aprendieron algo. No me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto, como no me dijeran en los comentarios. Cualquier duda, sugerencia, aclaración. Lo que decen. Y bueno, eso sería. Nos vemos. Eso sería todo de mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden. Sean felices. Bye, bye. Y si quieren pueden pasarse por mi canal de juegos. Bye.